Muy buenas tardes, mi nombre es Yamilet Campal Edesma, docente del área castellana de la institución educativa Lissó San Andrés de Tumaco. El nombre de nuestro grupo es La Catanga y de nuestro proyecto Las Memorias Ancestrales y Tradicionales de Tumaco. Pero por qué se llevó a cabo este proyecto? A partir de las inquietudes de los estudiantes, como cómo se divertían mis abuelos, cómo fue la niñez de ellos, por qué duraban más tiempo. Esto dio pie a la propuesta de conocer las memorias ancestrales y tradicionales de Tumaco. Asimismo, esto se llevó a cabo a través de entrevistas a los adultos mayores, ya sea de su familia, de su barrio o vereda. Por otro lado, los estudiantes conocieron todo lo concerniente a los juegos, rondas, refranes, dichos propios de aquí de Tumaco y se llegó a la conclusión de que de esta forma los ancestros se formaron en valores y aprendieron a convivir en comunidad. El día de hoy les quiero hablar sobre el escóndite. El escóndite consiste en que hay varias personas y uno sale a contar. Y aquel que lo encuentra llega al punto de inicio y dice los nombres. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Pérez Valencia y les vengo a informar sobre esta planta llamada verdolara. Esta planta tiene distintas funciones. No sirve como un desparasitante o limpiador estomacal. Sirve tanto como para purificar la sangre con sus vitaminas y minerales.